Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal continuando con esta serie de videos una vez que ya hemos terminado de quitar todo el polvo, ahora el siguiente paso es aplicar el sellador todo lo que es el techo y paredes pero antes de eso vamos a hacer un video de como preparar el sellador vamos a preparar este sellador de esta marca, bueno vamos a preparar, bueno según las instrucciones dice dos partes de agua por uno el sellador, pero esto sería para superficies prácticamente exteriores para superficies interiores así como esto, vamos a preparar una parte del sellador por dos partes de agua vamos a vaciar y luego agregaremos agua una parte dos partes de agua luego vamos a pasar a disolver vamos a disolver de esta manera bueno ya estamos terminando de preparar y más o menos debería quedar de esta textura el sellador y ya estaría listo para aplicar bueno para superficies exteriores podemos preparar un poco más espeso porque los superficies exteriores están más propensos lo que es a la lluvia al calor y va a ser que se deteriore más rápido la pintura entonces tenemos que aplicar un sellador un poquito más espeso de lo que es superficies exteriores este sellador que he preparado es para superficies exteriores bueno el sellador también va a depender bastante de la marca porque hay algunas marcas que vienen un poquito más aguados hay marcas incluso que vienen así ya listo así ya de esta consistencia si viene así de esta consistencia ya no le agregamos agua simplemente lo aplicamos si vienen más espesos un poco más de agua bueno amigos espero que este video les haya servido si es así nos vemos en el siguiente video